Alemania ya tiene nuevo presidente. El ex-pastoro protestante y antiguo disidente de la extinta República Democrática Alemana, Joachim Gok, fue elegido este domingo nuevo presidente de Alemania con una histórica mayoría de votos en la Asamblea Federal en Berlín. Teólogo luterano e independiente, Gok obtuvo 991 votos de los 1.232 miembros presentes de la Asamblea Federal, compuesta por la totalidad de los diputados de la Bundestag, el Parlamento Alemán, la Cámara Baja y otros tantos representantes de los 16 Estados Federados. El anuncio de la elección de Gok por parte del presidente de la Cámara, Norbert Lammert, fue recibido con una gran ovación por los asistentes a la ceremonia. Símbolo de la lucha por la libertad en la extinta Alemania comunista, el político de 72 años concentró el apoyo de la Unión Cristiano-Demócrata de Angela Merkel, sus socios liberales y las dos principales fuerzas de la oposición. Una vez que asuma su cargo el próximo viernes, se convertirá en el undécimo presidente alemán desde el fin de la Segunda Guerra, sucediendo así a Christian Wulff, forzado a renunciar el mes pasado por un escándalo de presunta corrupción tras sólo 20 meses en el cargo. Con su llegada ahora a la Jefatura de Estado, la mayor potencia europea tendrá por primera vez un presidente y una canciller procedentes de la extinta República Democrática de Alemania. Goeck asumirá como primer desafío restaurar la confianza de los ciudadanos en la figura presidencial que quedó dañada por las traumáticas renuncias de Wulff y de su antecesor, Horst Keller.